Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a repasar las peores películas de la carrera de Arnold Schwarzenegger, que como bien sabéis ha hecho un poco de todo. Ha sido el eterno Terminator, lo hemos visto embarazado en Junior, y es el dueño de la famosa frase, aquí ya no se hace pipí. Los inicios nunca son fáciles, y él, a pesar de tener un físico privilegiado, pues también tuvo que hacer algunos papeles un poco, bueno, lamentables, vamos a decirlo así. Es el caso de ese guapo extranjero que interpretaba en Cactus Jack, una comedia de 1979 que tenía en su tráiler la melodía del unitunes, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Saltamos ahora a 1985 para hablaros del Guerrero Rojo, se trata de una película en la cual en un principio Schwarzenegger simplemente iba a hacer un cameo, haciéndole un favor al productor Dino de Laurentiis, para su sorpresa. Cuatro semanas después de su andadura en el rodaje se dio cuenta de que su papel se había alargado, y que era coprotagonista junto con Brigitte Nielsen. La verdad es que la película es mala de narices, pero su papel es memorable, por malo. El milenarismo ha hecho mucho daño también en el cine, así que vamos a hablaros del fin de los días, una película de 1999 en la que teníamos a Choache interpretando el papel de un ex policía amargado que tenía el hombre que hacer frente a fuerzas naturales que querían desatar el poder del anticristo en la Tierra. Con este argumento ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Pues bien, la película se alzó con tres premios Ratchi, peor director, peor actor y peor actor secundario. No había por dónde cogerla. Hace poco hablábamos de Stallone y de sus peores películas. Él ha sido nominado hasta en 15 ocasiones a los premios Ratchi, mientras que Schwarzenegger solamente ha tenido el honor de estar nominado cuatro veces. Una de ellas fue por la película El sexto día, pero fue una nominación muy especial porque fue doble, dado que interpretaba dos papeles, el de Alan Gibson y el de su clon. Así que por partida doble, esta película espantosa, El sexto día, está en la cumbre de sus peores proyectos. Podríamos estar tentados a pensar que al final de la carrera de un gran intérprete no tendría que haber ningún fiasco. Al fin y al cabo ya puede decir que no a cualquier cosa, pero fijaos, recientemente, en 2019, pudimos ver a nuestro querido Arnold en la película El misterio del dragón, una de esas mejores, peores películas que te tienes que mirar, aunque solo sea para echar unas risas, en la cual el verdadero protagonista es Jackie Chan y él hace un pequeño papel. Eso sí, es para darse un tiro. Y como bonus track, la película en la que nos dejó fríos de verdad, la de Mr. Freeze en Batman y Robin, esa película perpetrada por Joel Schumacher en el 97, en la cual le hemos visto más caracterizado que nunca, con aquel atuendo de color azul, en fin, es inenarrable. Si no la habéis visto todavía, qué raro será, ponéosla, porque con esta, desde luego que las carcajadas están aseguradas. Es vuestro turno, contadnos cuál es la película a la que le tenéis más cariño de Arnold Schwarzenegger y cuál es la que odiáis. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre, nos vemos en los cines.